Hola, bienvenidos al canal de OXEL SYSTEM. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo limpiar un ordenador sucio. Este es el setup que tengo yo para hacer mis cosillas informáticas y vamos a ver ahora cómo se llena de mierda en un par de días. Podemos acercarnos aquí al portátil que tengo como segundo monitor o ordenador y podemos ver que hay una capa bien gruesa de polvo, ¿vale? Batman, sí. Y aquí, en la parte de aquí, se puede ver cómo también tenemos una buena hilera de polvo. Esto en el teclado también, el doble teclado. El doble teclado ya sabéis que es una técnica ninja, ¿vale? De los informáticos profundos, con lo cual también coge mucho polvo, sobre todo el de arriba, que es el que menos utiliza, que es el que está conectado al portátil, ¿vale? Este, como es el que tengo para el ordenador principal, pues está más limpio. Entonces vamos a utilizar, en primer lado, con bioalcohol. Segundo lado, un paño. Y con eso, hemos solucionado la limpieza general de nuestro equipo, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se utiliza. Ponemos el paño aquí, en forma estirada, de manera que quede, pues, doblado, ¿vale? Aquí enfocando. El pañito estiradito, así, con doble fondo, ¿vale? Con bioalcohol. Y tiene aquí una pestañita que si le damos una vuelta hacia la izquierda, podemos... ¿Veis qué gusto? ¿Cómo hace? Pues ya está, ahí. Bien, a gusto, ¿eh? No seáis tacaños, echarle un buen chorrito. Una vez tenemos esto, le damos una vueltita, hacemos así, pa, 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 y ya lo tenemos. Entonces, con esto, solo tenemos que coger la parte que hemos mojado y nos tendríamos que ir al ordenador en cuestión a limpiar. Y le pasamos con cuidado, así, de un lado a otro, sin que derrame el polvo por ninguno de los lados exteriores. Y vamos recopilando todo este polvo, ¿vale? Bien, así, vale, perfecto. Esto estaría por un lado, ya estaría bastante limpio, ¿vale? Le damos un par de vueltas, no solo una, no seáis vagos, echarle ahí dos minutitos. Bien, esa parte del teclado de aquí limpia. Entonces, tendríamos que darle por la parte de las esquinas, como bien se ve por aquí, darle por la parte de la esquina. No os preocupéis que se ve que quedan como algún polvillo, eso se pasará luego en seco, ¿vale? En seco lo quitaremos todo. Entonces, una vez esto, pasamos a la parte de atrás y le damos con cuidado a la parte de atrás. Bien, con mi imo, que no quede ninguna parte sin tocar. Vale. Ahora seguiremos con el ordenador, como os he dicho, la parte de atrás y los laterales, ¿vale? Por aquí hay un lateral, le damos bien, ¿vale? Por la parte de abajo. Aquí tengo una plataforma que me eleva el ordenador. Entonces, a veces, por la parte de abajo podemos tener polvillo. Principalmente se le daría así, lo sacamos de esta plataforma, ¿eh? Lo elevamos, lo sacamos y limpiamos. Entonces, en principio, eso quedará para vídeos más profundos, ya que esto es una limpieza rápida, no es una limpieza general. Si queréis una limpieza general, os suscribís, ¿eh? Me pagáis 10 euros y yo os mando un vídeo por correo limpiando en profundidad. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a pasar a la otra parte del ordenador, que es la de aquí, la de la caja, ¿vale? Entonces, mismo método, con bioalcohol. Y primero quitamos con delicadeza la capa de arriba, ¿vale? Y le damos también al lateral. Después, esto, vamos a darle otra segunda vez con un paño seco, ¿vale? Para recoger toda esa que quede por ahí. También es importante darle aquí en la disquetera. Hay huequecitos, los huecos, los huecos son importantes, chicos, eso siempre. Entonces, le damos aquí, así, de esta manera, para que quede bien limpio. Lo mismo de antes, todo esto después habrá que pasar el paño seco, ¿vale? Entonces. Una vez tenemos esta parte de aquí hecha, vamos a coger el teclado. Entonces, le vamos a dar otro poquito más, así, fufus, sin ser rácanos. No sé, hay rácanos, chicos, eso nunca. Entonces, le damos vueltita, pum, pum, y ya está. Entonces, ahora venimos aquí a este teclado. Y con cuidado, le vamos a ir dando así, por todos los lados, bien. Teclas, así. Como vais a ver, va a quedar entre las teclas, hay espacios. Entonces, estos espacios tendremos que ir con el dedito, ¿veis? ¿Veis? Ponemos el dedo así, hacemos como una especie de profundidad y le vamos dando poquito a poquito en los espacios, ¿vale? Y así conseguiremos limpiar el teclado de manera profunda, ¿vale? Ahí, ahí, con mimo y cariño, ¿veis? Le voy dando con el dedo las zonas que tienen por ahí, ¿vale? Bien, ahora lo que tenéis que hacer es coger el paño. Y si tenéis por este lado, ¿veis toda la mierda que tiene? Vale, pues ahora tenemos que coger, hacer así, ¿vale? Y tenemos la parte limpia del paño, que es la que vamos a utilizar ahora. Entonces, le damos la doble vuelta, pero por la parte limpia. Y una vez lo tengamos en la parte limpia, tenemos que hacer el mismo proceso de antes, pero quitando el polvo. Ahora, como está seco y en la parte seca del paño, se pegará todo ese colbillo que nos quedó suelto. Y con esto seguiríamos hasta tener el ordenador limpio. Y para el próximo vídeo os enseñaré cómo limpiar el ordenador de forma profunda con un ataque de fuerza gruta. ¿Con qué? Con un buen aspirador.